Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Quest Builder 2. Vamos a añadir esto que al final el cactus está siendo bien cocinado. Bueno, en el capítulo anterior pues, pues ganamos la batalla. Tenemos ahí unos escorpiones muy feos, eh. A ver tú, una mano. Tengo que enaltecer contra mí. Esto cómo va. Ahí están construyendo. A ver, vamos a ver en plano porque yo veo que no tengo... Aquí tengo que hablar con alguien. Vamos a ver. Vamos mientras estos siguen construyendo. Es hora de que... ¡Construyas! ¿El qué? Hablan. Hay una zona ideal para instalaros al norte de aquí. Tiene una gran trabilla azul en el centro. Yo la llamo Estepa Cerulea. Y es la última parte de isla que falta por construir. Vale, pues esto ya lo sabía yo. Así que voy a subir aquí lo máximo que pueda y me voy a ir volando. que es una de las cosas que más me gustan de este juego. Volar. Además... Es que mola mucho. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí tenemos. Por ahí. A ver, ¿dónde? Por ahí. Por ahí tenemos algo. Fíjate. Qué bien se ve. Desde aquí. Las defensas y todo eso. La verdad es que... Quiero ir ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, mira! El barco enemigo, tú. Tengo ahí el barco enemigo. Está guapo el barco, eh. Está muy guapo el barco. Y ahí tengo el portal. Sí, aquí tengo el teleportal que permite viajar a otros mundos de gente en un capítulo. Cuando tengan todo esto más o menos avanzado, que esté ya a punto del final, vamos a ir a entrar a ver mundos de otra gente. Madre mía, si es que me han hecho todo mixtos, eh. Bueno, nada. Vamos pasando eso. A ver cómo va esto. Es que, claro, no tengo, no tengo que hablar con los demás, ¿no? Eh, ¿qué? ¿Para qué no tiene ni idea? Joran, aprendo una nueva receta. ¡Uh! ¡Follaje! Varias ramas unidas. Si colgaras un doncillo marco cuadrado, puede colgarse en la pared. ¿Para qué quiero yo eso? Oye, está quedando, bueno, está quedando chulo, no sé, el telepumbo está quedando chulo. Esto habrá que explorarlo después. Ahora, ¿para qué quiero el follaje? A ver, tú. Muy bien. Muerto. Ahí tengo un corazoncito. Marcos. No tiene cara, Marcos. Ahí. ¿Qué hay aquí? Voy a meter cosas, eh. Tiza. Voy a meter aquí esto, que no ha descartado nada. Los huevos, no. Esto lo voy a poner por aquí. De antorcha también. Los huevos. Y el cactus. Esto sí que lo voy a meter aquí. Los cañones de fuego artificiales. Piedra. Más lava. Más arena. Eso está bien ahí. Y salimos. Vamos a ver por qué. Aquí tengo cosas. Hay que tener cactus. Esto. Fortificaciones de madera. Semillas de hierba. Fúja medicinal. Polos. Fuegos artificiales. Y bombas. Ah, por cierto. Vamos a ver. Porque aquí tengo yo la tablilla. A ver lo que me dice la tablilla que tengo que construir. Todavía no. Hay algo que me falta. Exaña. Bueno, pues nada. Construye un castillo. Si no metemos un detalle. Si no hay la tablilla de majestuosa como la tuya, le merece tener una fortaleza igual de grande y majestuosa. Pues ya está. Eso es lo que hay. Entonces, no sé qué pasa. Hay algo que se me está escapando. Y no sé lo que es. Vamos a ver otra vez el plano del mapa de la isla. Y no hay nada más. Pues no sé. Vamos a recoger. Corazones. Corazones por aquí. Corazones por aquí. Corazones por aquí. Corazones por aquí. Aquí no lo llevo. Y entró a compañía. ¿Y esto me va a pegar? Sí. Está bien un poco feo, ¿no? No sé si debería de poner más Más hielo Tampoco sé ¿Qué están haciendo estos? De un momento voy a cargarme todo lo que hay dentro Por si molesta a la hora que estoy Multifortalecimiento Dame tu fuerza, Pegaso He visto pasar un trozo de A esto que son las Caballerizas ¿Ahora qué pasa? ¿Que tengo tiempo para mí? Ah no, esto deben ser las caballerizas Esto deben ser los jardines Es que de verdad Que no sé Se está haciendo de noche Lo que voy a hacer es ir a dormir Bien, ahí en escorpión Te va a meter un castañazo Y 55 de experiencia Sé que soy un crack A ver, puede ser que haya algo que tenga que construir Veamos Nuevo De aquí no hay nada Nuevo ¿Qué pasa con esto? ¿Gastar 50 puntos de latino a aprender esta receta? No ¿Yunque? Sí Muy bien Ahí tenemos el yunque Muy bien Vamos a ver si podemos desbloquear algo más ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es tractor de tinter? Pues también Bien 50 Ahí está Si es que es lo que tienen los corazones ¿No? Esto es unificador No sé para qué vale Pero también lo voy a desbloquear Yo lo voy a desbloquear todo Todo lo que pueda A ver ¿Cuántos corazones me quedan? 700 También esto Por supuesto El banco de trabajo de mago Es fundamental Veamos ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí de nuevo Nada Ostras Aquí hay un montón de cosas De momento no voy a desbloquear nada De todo esto ¿No? Remate de columna Bueno De momento de aquí Nada Puertas Madre mía Si hay 800.000 puertas Toldos Chimeneas Interesante De aquí Mira Vaya Qué bonita 20 puntos cada vez Siempre Y hemos tenido otra idea Ahí está Portón de madera ideal Para una granja Ahora ¿Qué coste una granja? Aquí tenemos también Esto no ¿Esto qué es? Maceta Ahí está Sí señor Y esto es Cerca blanca Que también Vamos a desbloquear Sí señor Esto habrá que ir dándole caña Todo a ver si Lo desbloqueamos todo Ahora Los de los candados Verdes Eso que será Desbloquea esta receta Recluta animales Del despertar Vale Pues no tengo Veamos aquí Que tenemos Bueno Aquí tenemos Horno de leña Hogar Hay un montón de cosas Súper chulas Aquí Madre mía Tumbas Un escritorio rústicos Muchas cosas A ver Interesantes Bien Aquí ¿Esto qué es? Montante de abanico De castillo Esto habrá que también Quedarle ¿No? Si es del castillo Tenemos que tenerlo A ver Esto también Queda un mini merlón La corona de una torre Y esto Pirámide merlón También Esto seguramente Me dedica a desbloquearlo Pues Cuando Este fuera de Alfombra de Joey Fliparlo Son adornos ¿Esto qué es? Nuevos Parco de fotos Mi utensilio de cocina Grabado trébol Retrato de una dama No dice de cuál Armas Aquí Vestimenta de aldeano Por supuesto que sí Ahí está Vestimenta de aldeano Defensa más 10 Esta Vamos a desbloquear también esta También defensa más 10 Túnica de comerciante Fliparlo Hábito de monja Y 50 50 pagos Que me cuesta Defensa más 10 Y este Ropa de trovador ¿De qué para qué me vale La ropa de trovador? También defensa más 10 A juglar el rante Vale Y este No sé lo que hace falta Piscinas paradisíacas Bueno pues aquí tenemos Armamento Fíjate Tenemos vagoneta perforadora Qué guapo tú Cañones Trampolines Vamos el cañón El cañón Claro que me voy a gastar esto en el cañón Vamos ¿Estamos locos o qué? Con la E lo disparamos Que caña Por supuesto No sería un cañón Si no tuviera bolas Así que La bola del cañón también Y la vagoneta Con pinchos No La perforadora Claro que sí Flipa lo Que hay también Un tren Hay un tren Locomotora Chuchu Y este también Lo quiero Ya me quedan pocos Puntitos Vamos a ver qué más hay Para desbloquear Tenemos aquí esto Que está nada Y bueno aquí Podemos verlo todo Hay muchísimas cosas Pero de momento No voy a desbloquear Nada más Y lo que voy a hacer Es irnos a dormir A ver Ver el mapa Y para dormir ¿Dónde podemos ir? Pues yo creo que el sitio ideal Es a casa Aquí A los jardines fondosos Que tenemos cama ¿Dónde están las camas? Aquí arriba Y a dormir Y veamos Cómo va la cosa Nos vamos de aquí A la estepa a hacer un lado A ver cómo va el castillo El castillo ya va avanzando A buen ritmo Vamos a coger más corazones Mira voy a gastarme Todos los corazones que tengo Me lo voy a gastar todos Si es que me lo voy a gastar todos Todo Esto no se divide Bueno espera No Lo quiero por Armamento Bueno De momento ya está En esto A ver La vagoneta Si me lo voy a gastar Y la caja esa ¿Qué será? Puede utilizarse Para ir por una vía ¿Y esto qué es? Maquinaria Espera La llevo Vale Está ahí bien ¿No? Muy bien Vamos a ver Esto es maquinaria ¿Qué más quiero? A ver Por aquí Esto es Bloque de ventana de castillo Me quedo Muy bien Se convierte en Al colocarse al lado Ventana Esto es Puerta de paja Puertas de acero Por supuesto Puertas de acero Se pueden teñir Las puertas de acero O sea se pueden pintar Me quedan 53 Puerta mágica Sí Sí me llevo la puerta mágica Me cuesta 10 Muy bien Se puede abrir y cerrar Vamos a ver Aquí Nada Aquí Nada Y aquí Me gustaría una cama nueva ¿No? No tengo suficiente puntos De A ver ¿Qué tenemos? Por aquí ¿Esto qué es? Anuncio elegante Cúmprese un bogavante Un reloj del abuelo 20 puntos Venga Lo llevo ¿Y qué más? Pues mirad Es un abuelo Que son 20 Y ya no me quedan puntos Hay que buscar Más corazones Vale Pues vamos a por más corazones Que ahí por arriba Tengo más corazones Pues me está volando Me ha volado Me ha volado esto Sube Ahí Correcen el cobro Por aquí corazones Aunque si no sales Aquí delante ¿Por qué? A ver Vamos a ver ¿Qué puedo guardar aquí? Pues quiero guardar Esto Quiero guardar Esto Quiero guardar Esto Más polos Ahí hay un montón Y armamento También Ya está Vamos a llevar Las cosas Para aquí Sí La verdad es que Esto es un rollo Porque Luego tienes que estar Moviendo De un sitio A otro Todos los componentes Y es un rollo Cáspita Lo hemos logrado ¿Qué habéis logrado tú? ¿Qué habéis logrado? ¿Y qué me dices de esto? Jolante Hemos construido un castillo entero Y lo hemos hecho por nuestros propios méritos Medios Bueno, estás sin terminar, ¿no? Mira qué muralla más alta Sin ponentes Hasta hemos empezado Un segundo piso Y lo que es más Hemos colocado una gran alfombra roja Para que la futura sala del tono Sea aún más majestuosa No, de este aparte Hemos hecho un buen trabajo ¡Bravo! No sabes qué feliz me hace ver el castillo terminado Marúa Ver por fin el futuro De nuestro gran esfuerzo ¡Rayos! Hasta ahora no tenía ni idea De lo buen constructor que soy Mis habilidades se asustan Hemos construido este castillo en tono Jolante Puedes hacer con él lo que te plazca Oveja de la diosa Vale, pero antes de nada Quiero mis corazones Antes de que me tapéis Por aquí Corazones Por aquí algo No Por aquí No Mirad, corazón Tiene que haber algo Si hubiera la campana La tocaría Porque Eh, corazones Vale Vamos a subir Aquí también hay corazones Muy bien Pues venga, vamos a ver Siguiente paso Tú, ven aquí Ahora que el castillo está terminado Sería un honor Si pudieras acompañarnos A hacer un breve recorrido por él Cielos, ¿verdad? Realmente es necesario Me pone un poco nervioso Que un constructor tan prestigioso Como Holland Es por diña y mitad abajo Pues yo no estoy nerviosa Ni mal Ni lo más mínimo Sea ciencia cierta Que Holland se conmoverá Hasta lágrimas A ver la calidad de nuestra obra Venga No perdamos más tiempo Con variedades Que comience el recorrido Todos parecen tener Muy alta estima Su trabajo Me da que esto No va a salir tan bien Como se esperaba Ven Holland Estamos listos Para enseñarte El fruto de nuestra labor Te ruego que hables Con nosotros Y que te sirva de inspiración Vale Vamos tirando al castillo Ven y contempla Nuestra creación Hemos construido Una habitación Pronto llegarás A la conclusión De que nos merecemos Un galardón Su moderno Y diáfano diseño Hace que sea Luminosa Alegre Y de ensueño Descubrirás De un vistazo Solamente Que es sumamente Sumamente Bonita Vaya una mierda El ruador ¿Eh? ¿Es una broma? Esa pared Tiene tantos agujeros Que más bien Es una hilera De columnas No se le puede llamar Castillo Si los monstruos Pueden entrar Y salir Como les dé la gana ¡Rayos! Señoridad Urú Edís mis sentimientos Después de todo El esfuerzo invertido Increíble Pero de verdad Creen que este castillo Está terminado O se rindió una mitad Vale Vamos a ir Con el siguiente Contempla Las maravillosas estancias Que hemos hecho Jolan Eh Que son un poco pequeñas Si son corrales Para cerdos La diosa tenga piedad Claro que no Hijo mío ¿No entiendes Por qué el diseño De estas estancias Es tan extraordinario? Al dormir todos juntos En estos diminutos aposentos Notaremos calor Con las noches de invierno Y eso no es todo Estas geniales Y estrechas estancias También sirven de cripta Piensa en cuántos cadáveres Se podrían enterrar aquí Flipado Se supone que ibais A construir un castillo No un basoleo Ni un dormitorio De mimitos Por favor ¿Cómo pueden decir Que han terminado el castillo? Esto no tiene Ni pies Ni cabeza Ay Te dije que esto No iba a salir bien Todavía nos queda Por ver el segundo piso Acabemos de una vez ¿Vale? Ah, hola Veo que has terminado El recorrido por la planta baja ¡Jo, jo, jo! Bueno, muchacho ¿Cómo te ha parecido La escalera que acabas Por acabar de subir? Te he dedicado mucho esfuerzo Para que estuviera perfecta Propongo que haremos La gran escalera de Jeremías ¿Quieres poner tu nombre a esa cosa? Si solo la mitad De esa chapuza Tiene escalones Hay un rellano A media altura Es la peor escalera Que he visto en mi vida Estoy malo de la espalda El rellano es por si Necesito descansar Mientras subo Holland, señorita Lulú Tal vez no sea El mejor ejemplo De una buena construcción Pero Si tenéis la amabilidad De mirar la sala del trono Que he hecho para ti ¿La sala del trono? Un momento No estarás hablando De este lugar, ¿no? Si lo único que has hecho Ha sido tirar una alfombra roja Y varias baldosas moradas Quitando eso No tiene ni lo más mínimo De regio A ver Voy a haceros una pregunta Y quiero que seáis sinceros ¿De veras creéis Que este castillo Está terminado? Oh, Sniff, Sniff Lo siento, Holland ¡Oh, lo siento, señorita Lulú! Pusimos todo nuestro empeño Pero esto es todo Lo que conseguimos Y ya os habíamos dicho Que nosotros Nos encargábamos de todo Sniff Nos negamos a admitir Que no teníamos nivel suficiente Como constructores ¡Rayos, muchachos! No estamos a la altura No somos tú, Holland Somos unos constructores De tres a cuatro Si necesitabais Que Holland os ayudara Haberlo dicho Desde el primer momento No habréis terminado el castillo Pero sí que habéis puesto Los cimientos de algo fantástico Solo hay que dejar a Holland A las olas Con este lienzo en blanco Y todo estará terminado En un periquete ¡Ay, gracias, señorita Lulú! Es un alivio saber Que nuestro esfuerzo No carece de mérito alguno Al final veremos El fruto de nuestra ardua labor Bueno, crisis resuelta ¿Dónde estará Malrock? Me encantaría Que viera este ridículo castillo Misión completada Pero te toca trabajar Holland Mientras tanto Escúchame Malrock Poderoso maestro De la destrucción Y se queda pillado Y se queda pillado ahí ¡Arr! Sin creación No hay destrucción Y en un mundo sin creación El maestro de la destrucción No puede despertar Y se queda pillado Por eso invoqué a ese muchacho A este mundo No preví que os conocierais Que trabaríais una amistad Aún así Parece que él tuvo ese efecto Se acerca al fin del mundo Pero de ti depende Asestar el golpe final Este es el único modo De lograr la salvación Y el único modo De cumplir tus deseos Como maestro de la destrucción ¿Quién? ¿Quién eres? Soy el creador De este mundo ilusorio Tu siervo más fiel Y tu amigo más querido Madre mía Y el más lento, por favor Porque vaya tela Cansino como él En este preciso instante El constructor Está llenando el mundo Con el poder de la creación Ya es casi la hora Hora de que te des cuenta De tu verdadero potencial Como maestro de la destrucción Se va a cargar el castillo Cansino los tiempos ¡Holand! Mientras tanto ¡Holand! A ver Lulu Queda mucho por hacer Para terminar el castillo Pero habrá que empezar Por algún sitio Todo castillo Tiene que tener una sala del torno Así que empecemos por ahí Perissa ya ha definido Un espacio Así que aprovechémoslo Como base Para nuestra nueva sala de audiencias ¿Quieres terminar la sala del torno? Pues toma esto Su majestad me lo dio Cuando zarpamos de Arroyo Luna Bueno Holand obtiene Un trono deformado Una vez fue el trono Una vez fue el trono de la princesa De Arroyo Luna Su majestad quería que lo tuvieras Como agradecimiento Por todo lo que hiciste por nosotros Aunque es extraño No sabía que el rey Tenía una hija Una cosa te voy a decir Que a este lugar A la lucir Aposentos para un rey Y una reina Si quieres marcar la diferencia Sí, bien pensado Necesitaremos también Una cámara real Pero antes que nada Holand por favor Repara ese trono deformado Y conviértelo en un trono Para la sala del trono Pues te sugiero que añadas Cuatro estandartes imponentes Y dos braseros Para que el lugar luzca Aún más majestuoso Y entonces Podrás sentarte En los enseres de cama Una cama de matrimonio Un hogar Una silla sofisticada Una fuente de luz sofisticada Y un cartel de residente En una habitación Y tachán Los aposentos reales Estarán listos Y no olvides construir La sala del trono Justo al lado Los aposentos reales Ningún monarca En su sano juicio Quería recorrer Mirio Castillo A la hora de dormir Los materiales que elijas Para las paredes Y las puertas Te dan totalmente A tu discreción Pues ya está Ya sabemos lo que hay que hacer Para acabar el castillo Construir una sala del trono Y los aposentos reales Y Jolan aprende Una nueva receta Cama de matrimonio Cama de princesa Pero... A ver A ver Amigos A ver Tono de formado ¿Cómo arreglo yo esto? Tengo monstruos por aquí ¿Por qué tengo monstruos por aquí? A ver Aquí Necesito esto ¿Puedo construirlo? Pues sí Esto Un par Dos braseros ¿Tengo suficiente con dos brasetas? Pues a lo mejor no Esto No lo puedo ¿Por qué? Porque me faltan puntos Gilipollas Gilipollas Que soy Camas La cama sí Bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Esto qué es? Un sofá conectable Lo tengo Vale Trono Vale Arreglado Estructuro De draconarios Y más cosas Más cosas Aquí Nuevo Un cartel Y Dos estandartes Imponentes Me ha dicho Pues diez Claro que sí Vamos a Diez Esto no pasa nada Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues yo creo que eran Me costumí cuatro Graseros Que sí Ya está Venga Vámonos ¿Vienes a por mí? A ver Y adiós Se me está llenando Todo de monstruos ¿Eh? Ahí hay un corazón Veamos A ver ¿Qué tengo aquí? Bueno Pues aquí Voy a ir dejando cositas Que no necesito Y A ver A ver A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto no me hace falta Esto por aquí Porque no sé Dónde voy a ponerlo Bueno Lo que está claro Es que el salón del trono Va ahí ¿No? Ahora Los aposentos No sé Es que no tengo En el flower Y no tengo A ver Tengo aquí Una zeta O algo Para ver Como son los planos Del castillo No A ver Vamos a ver ¿Dónde está Mi amiga? Ahí está A ver Lolo Si queremos Habrá que construir Una sala del trono Y los aposentos reales Para hacer la sala del trono Vale Ya está Después ponéis el nuevo trono En una habitación Junto con cuatro estandartes Imponentes Y los placeros Y habrás creado La sala del trono Y para los aposentos reales Será cuestión de colocar Una cama de matrimonio Un hogar Una silla sofisticada Una fuente sofisticada Y un cartel de residencia No había que tener una habitación Junto a la otra Tiene que tener un poco Porque una no sé No sea un interés que lleva No agarra la habitación De la sala grande El precio Que venís a preparar Es estupendo Pero no se ha dado Para una sola habitación Tendrás que dividirlo Vale Pues venga Vamos a ver Si cojo Aquí Oscar No me digas Que no tengo No tengo Es que se la han llevado Estoy viendo Que no Aquí No hay Es que no hay Se la han llevado Hijo de macho Se la han llevado No tengo Para que os cuide Pues venga Vamos ¿Y aquí qué tengo? Pues aquí tengo Muchas cosas Que voy a dejar también Espejo de gran Tinta amarillo Muñeco de nieve Pero bueno Lo que quiero Ahora mismo Es ladrillos De castillo Bloque de pared Entramada Sin madera Bloque de pared De piedra Bloque de ladrillos Bloque plateado Ningote de plata Pero es que no quiero eso Y esto No Es algo de esto Mudo de cripta Mudo de cripta Bampostería Pared adobe Esto es Salabarda de piedra Tiene que ser algo de piedra ¿Verdad? Camino de piedras Esto es Vale Es esto Bloque de muralla ¿Cuántos? Cuéntame Cien Sí Y se me ha ido Donde no debía Y esto Es Un bloque de cimiento dorado Del castillo Vale Vamos allá Había falta Había falta Puertas Sea de lo que lo pienso Puertas 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 A ver Puertas ¿Qué puertas Tengo yo por aquí Con inglés Pues Esta No puedo Porque no tengo Lingote de acero Esta Sí tengo A ver Esta Puerta mágica Puerta rústica Lingote de acero Me faltan Lingote de acero A ver Vamos a ver Todo Necesito Esto Muy bien Vale Vamos a quitar Por ejemplo Las antorchas Vamos a poner esto Y vamos a ver Si puedo construir Lingotes de plata De hierro De acero Ahí está Muy bien Vale Vamos a ver Si empezamos A construir Aunque yo creo Que lo voy a hacer Fuera de cámara En el próximo capítulo No sé A ver Que no sé No sé cómo lo voy a hacer Claro Es que esto Debería ser Un poco Así No sé Que no 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 ¡Vamos! No sé, porque aquí va a haber una habitación Lo tengo clarísimo No sé cómo será la puerta Pero sé que va a haber una habitación aquí Vamos allá ¿Cuántos son? Vale Vale, que vaya así A ver, aquí puedo colocar Uno Dos Y tres ¡Me bola! Vamos a comer Perfecto Cambiamos la vista Y vamos a recoger Los dos lingotes que hemos hecho Porque Dos Desactivadores Lo hacemos ¿Qué me falta para construir de estos? Lingotes de hierro Pues vamos a hacer Lingotes de hierro ¿Cuántos? Puedo hacer cinco Porque no tengo hierro ¿Y cómo consigo hierro? A ver Quiero la puerta de... Quiero esta puerta Necesito cuatro lingotes Cuatro lingotes ¿Dónde consigo hierro? ¿Dónde consigo hierro? ¿Dónde consigo hierro? Quiero construir Quiero construir Quiero dos lingotes Venga, va Vamos Dos Pues estos Justos Justos Y vamos a construir Más ladrillos Que son... A ver A ver Estos Ahí 300 Pero no sé ¿Dónde puedo conseguir yo hierro? ¿Dónde puedo conseguir yo hierro? Mira, ahí se han subido las defensas ¿Ahora ha pasado algún bicho? ¿De ahí están atacando? Sí, señor Muy bien Y... A ver La puerta La puerta la puedo construir ya Puerta salvando el trono Pam 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 Vale Pues la tengo Que No quiero No quiero A ver ¡Gracias! 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 Y claro que aquí también, tengo que hacer radio, ¿eh? y cuando termine esto lo voy a ir dejando y 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 ahora tengo que poner los candelablos estos aquí uno otro voy a poner otro aquí y otro aquí jajaja que más, que más, que más, que más aquí la cama así así ahí está, sí, sí, no muy bien venga, levanta eh, levanta muy bien me queda un lingote de hierro le faltan puertas, tío a ver vamos a ver puertas puedo construir esta puerta de madera pero claro, a mí me gustaría esta lingote de acero esta también la puedo construir y puedo construir esta oh mira, voy a construir esta de momento también voy a construir esta y ya está y a ver qué pasa sí que es verdad que también es verdad que me falta que me falta me falta esto me faltan 50 36 pues a ver dónde consigo yo los puntitos que me faltan vale una mierda de constructo ¿qué has hecho? muy bien muy bien muy bien, muy bien, muy bien venga, vamos vamos a desbloquear lo que me falta a ver a ver si lo puedo construir mira aquí eso no ¿dónde está? ¿dónde está lo que me falta? aquí vale perfecto a ver si puedo puedo ahí está sí señor vamos vamos allá y a ver dónde coloco esto hola aposentos reales pequeños ojo hola construye un castillo está ahí abajo muy bien muy bien ¿dónde estás? loca hola 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 lo has conseguido has construido la sala del tron y los aposentos reales han quedado perfectos no se me ocurre mejor lugar desde donde dirigir lulupotía ah lulutopía lulutopía aún queda faena para hacer con el resto del castillo reparar los agujeros de las paredes debería ser lo primero y un tejado no estaría de más pero creo que por fin podemos decir que el castillo está oficialmente terminado todos hemos puesto nuestro granito de arena para construirlo y se nota gracias hola y larga vida lulutopía lulutopía bueno pues ya está gente a ver qué ocurre ahora qué mierda de castillo tú es es tan grande es es tan bonito mi corazón no cabe en sí de orgullo esto hay que hacerlo bien tú estoy completamente de acuerdo sobre todo cuando contemplo la gran escalera de Jeremia al construirla perdí la cuenta de las veces que me lesioné la espalda rayos rayos sin más rayos ya tenemos nuestro castillo y en buena parte se debemos a mi habilidad poniendo cimientos hurra lo hemos logrado hemos construido nuestro propio castillo y juntos yupi ejem disculpad me he dejado llevar ha sido algo impropio de mi para nada te has ganado todo el derecho a celebrarlo oveja de la diosa este magnífico edificio es un testamento a todo nuestro duro trabajo ¿sabes jolan? medio en broma medio en serio se me ocurrió convertir este lugar en la sede real de la utopía lo construimos todos juntos así que creo que todos deberíamos vivir en él me sentiría tan sola viviendo sin compañía en un palacio tan grande ah y esto se incluye a Malroy y a ti claro solo tenéis que dejar de pelearos y volver a ser amigos construye el castillo completado y aquí está el el medallo jo 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 otro desafío completado eh fantástico jolan vaya vaya una mini medalla pues toma ahí y hemos adquirido completas esos objetivos de tablilla más y te daré un lápiz mágico hasta luego lo has conseguido jolan has completado todos los objetivos de la tablilla pero lo más importante es que nos has construido un nuevo hogar un nuevo castillo y un nuevo y próspero futuro para todos nosotros es extraño pues tras haber levantado desde cero un castillo entero sigo teniendo ganas de construir tal vez en eso consiste la creación en algo que nunca pueda darse por completado bueno dejémonos de chacharajolan vamos a echar otro vistazo a la tablilla de piedra quién sabe cómo habrá cambiado y hasta aquí el capítulo de hoy dejarme un buen like dejarme comentarios y nos vemos aquí en el canal de la deserrante en un próximo capítulo de Dragon Quest Builder 2 bye bye i no i lo i i no lo i i lo i i lo i